Es difícil, lo he pensado varias veces y es un poco difícil, porque es la impotencia de hoy en día que se vive. Se vive mucha impotencia en el mundo laboral y todas las noticias que vemos a raíz de la crisis es una de ellas. Es que no me gustaría desvelar un poco lo que ocurre. Por eso me interesa hacer cortos y ficción, porque al final acabas sintiendo, es que la idea es esa, es acabar sintiendo lo que siente el personaje. Con la ficción puedes hacer eso. Que al final hagas ver al espectador lo que puede sentir una persona en esa misma situación. Y eso es la parte que más me mola de hacer cortos. Es poner al espectador en la misma situación que podría estar el personaje. Eso es lo que más me flipa, lo que más me gusta. O sea, hemos estado un equipo muy pro. Muy pro, o sea, me he sentido con gente muy profesional. Entonces, al final, yo he podido pensar más en las cosas que yo quería pensar, que era más en la interpretación, en controlar más eso, en controlar que los actores lleven el papel, o sea, hagan el corto que yo quiero hacer. Por ejemplo, cuentas con un equipo bueno, pues al final sacas mejor el corto, porque tú te puedes preocupar más, o sea, te repartes mejor el trabajo. No te tienes que preocupar de todo, solo te tienes que preocupar de ciertas cosas. Hay un valor en juego, ese es el importante que se juega, que es un valor en el que todos nos identificamos, que en este caso es la supervivencia. O sea, al final, la circunstancia nos hace que nos robemos entre nosotros y nos matemos entre nosotros, y luchemos por los valores entre nosotros, o sea, nos hagamos daño mutuamente entre nosotros. Bueno, al final es supervivencia. Al final, el ejemplo que me has puesto también es supervivencia. Y este ejemplo también es supervivencia actual. Es diferente, pero al final el ser humano tiene que sobrevivir. Y pones ese valor en juego y ese valor identifica a todos. Que al final es la lucha del pobre contra el pobre. Al final es un robo de pobres. O sea, se están robando entre... Se están haciendo daño unos a otros. Por las situaciones. Bueno, eso es, eso es. Sí, sí, eso es.